Y como tenemos al señor Mario Carrera, lo vamos a poner en el compromiso de respondernos preguntas solo con una frase, porque te vamos a decir, Mario, si te digo, y vos tenés que, muy rápidamente, si yo te digo, por ejemplo, José Mujica. Una referencia. Si yo te digo Cita Rosa. Una referencia. Un maestro, un amigo. Bien. Si yo te digo el Yeye. Y el Yeye, como si fuera el otro padre del dúo. Bien. Si yo te digo Domingo Alvarenga. Bueno, Domingo Alvarenga fue maestro de guitarra de Eduardo y lo vi en Buenos Aires la última vez. Y también una de esas referencias. Si yo te digo la UTU y UTU Sanitaria. Ah, todo. Entré con 11 años, salí con 16. Y fui contemporáneo en ese instituto de Susana Pinto. O sea, todo. Me cuelo. Si yo te digo Carnaval. Sí, un debe. Muy bien. Siempre, siempre, siempre estuve cerca y por subir a un escenario y no hubiese paso. Si te digo Dubai. Dubai. Qué alejos. ¡Ah! ¿Y si te digo Asteciano? ¡Pah! ¡Ah! La fiquemaria. Eh, que me gustaría saber todo. Bien. Igual yo. Si te digo jubilación. Y del gas me jubilé, del canto no sé si puedo. Y menos en estos momentos. Me cuelo otra vez. Si te digo Nacional. Eh, bueno. Club Nacional de Fútbol, te voy a decir. Sí. Eh, como que lo heredé, ¿no? Heredé a Gardelia Nacional desde chiquito. Y bueno, y no puedo cambiar ni a Gardelia Nacional. ¿Y si te decimos la experimental? Y la experimental fue una cosa increíble porque hice primer año y en primer año en aquel momento que era experimental, experimental, eh, vimos corazón. Trajeron corazones de todo tipo de bichos, menos seres humanos, y lo abrieron ahí. Primer año. ¡Guau! ¡Qué lindo! Si te digo presidente. Un compromiso. Un compromiso. Un compromiso grande, importante, ¿no? Porque significaría nada más y nada menos que tratar de ser de alguna manera quien comanda la idea de un mundo más lindo, más justo, un país mejor. Si te digo Emiliano y el zurdo. Un dúo que nos quiere complicar la vida, pero lo sumamos para controlarlo mejor. Si te decimos la basura. Y hay muchos tipos de basura. Hay basura... Humana. Sí, basura humana, basura humana, basura. El mundo se ha complicado con la basura últimamente, ¿no? Y cada vez más. Y necesitamos un mundo más ecológico en todo sentido. De niño en mi barrio me asustaban con el hombre de la bolsa. Si te digo el hombre de la bolsa. Sí. El cuco, el hombre de la bolsa. Y siempre hay. No sé si ahora los gurises se asustan porque está difícil asustar a un gurises. Ahora no está fácil. A usted, Mario, le dicen el hombre de la bolsa, pero por otra cosa. Ah, la barra de la bolsa. La barra de la bolsa. La barra de la bolsa cuando... Bueno, se puede ir larga esta. Pero voy a sintetizarla. Una parte importantísima de la otra etapa de mi vida, de la compañía del gas de Montevideo Vaz. Bien. Compañeros que me marcaron. Maestros y referentes de otra forma, pero que se vinculan. Ram Brasur, te podría decir como síntesis. Si te decimos Joseca. Bueno, Joseca es un amigo entrañable. Es la síntesis del humor. Ese boliche maravilloso en donde alguien que tiene problemas va y siempre se le solucionan los problemas. Un boliche que no tiene dueño y nadie paga. Para mí, Joseca es lo que... Si yo quisiera escribir cuentos, me gustaría escribir la mitad de lo que escribe Joseca. Y si te digan, ¿qué te gustaría regalarnos musicalmente ahora? Bueno, tengo una larga duración de unas 14 temas. No, una canción que nació a partir de una conversación con una maestra en una escuela de allá por Luis Valle Berres. Cuando una niña, una alumna de la escuela iba a ser mamá. Entonces nació la canción. ¿Que te vamos a invitar a cantar? ¿Tendrá que cantarla ya? Sí, pero además antes, porque después nos vamos a ir a una pausa, agradecerte enormemente, infinitamente. Para nosotros es un honor que estés acá, de verdad. Para mí, de verdad. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, un saludo al Larva que anda allá por Tacuarembó solucionando unos temas familiares. Ya lo vamos a traer. Ya lo vamos a traer. Y bueno, muchas gracias a todos los que están acá, haciendo el canal y a los que están del otro lado. Adelante. Dejarte ser una niña, antes que te vuelvan madre. Tu muñeca va en un bondi, que a veces pasa muy tarde. Dejarte antes que el atajo, que el golpe o que la puteada. Llena de flores marchitas, la porcía de tus ganas. Esa al fin debiera ser la batalla cotidiana. ¿De qué sirven las canciones si no pueden ampararte? Dejarte. Siendo tan simple tu sueño, y qué difícil se te hace, pretender ser una niña a pesar de los pesares. Corretear en el recreo, equivocarte en la clase, dejar que cante tu risa, para que tus ojos bailen. ¿De qué sirven las canciones si no pueden ayudarte? Dejarte a jugar que sos maestra, que todo el barrio es tu clase, a que encuentres la mujer, antes que llegue la madre. Esa es mi revolución, y no puedo llegar tarde, esa es mi revolución. Y no quiero llegar tarde, esa es mi revolución, mi derrota, llegar tarde.